De situación difícil y complicada, así ha calificado el presidente del gobierno el actual estado de la economía española para la que ha pronosticado duros tiempos en los próximos meses. En la segunda parte de 2008 y primera de 2009 el crecimiento seguirá siendo débil o muy débil, de forma que el producto interior bruto podría crecer en torno al 1,6% de promedio en 2008 y en torno al 1% en 2009. En su comparecencia extraordinaria ante el Parlamento, Zapatero ha asegurado que el principal objetivo del Ejecutivo es la recuperación del empleo y ha anunciado medidas como la creación de sociedades de inversión inmobiliaria para dinamizar el mercado de la vivienda. El presidente ha expresado el compromiso de su gobierno con la austeridad y en un mensaje de alivio a familias y consumidores ha augurado la reducción progresiva de la inflación, situándola antes de fin de año por debajo del 4%. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.